en Granma. Llegamos a este 8 de junio con un arduo camino recorrido. Tenemos que decir que los juristas que integran el sistema de tribunales en Granma, específicamente en el país, fuimos coordinadores de nueve proyectos de leyes que felizmente hoy ya están aprobados todos por la Asamblea Nacional del Poder Popular, nuestro órgano legislativo. Solo por mencionar algunos podemos decir la ley del proceso penal, el código de procesos, una ley del proceso administrativo, nuestra ley de los tribunales de justicia y también abarca la legislación o la jurisdicción militar con una nueva ley del proceso penal militar y también código penal militar. Solo por mencionar algunas son nueve de los proyectos que ya están aprobados. En cada uno de ellos estuvo el esfuerzo de los juristas, de los tribunales como ente coordinador y también del resto de los operadores del derecho porque no fueron proyectos que nosotros realizamos solamente sino que nos acompañaron fiscales, nos acompañaron abogados, nos acompañaron juristas del Ministerio de Justicia y por supuesto de la Academia desde las universidades del país. Llegamos a este 8 de junio, como ya decíamos en nuestra intervención inicial, con un trabajo también arduo realizado en relación al proceso de consulta popular del código de las familias. Nuestros juristas tuvieron que prepararse mucho y estar en todas las comunidades de nuestro territorio, de nuestra provincia, debatiendo, esclareciendo dudas con la población y también llegamos con un trabajo realizado en relación a la rendición de cuentas porque estamos inmersos en el sistema de tribunales, en el proceso de rendición de cuentas a la Asamblea Nacional del Poder Popular. Eso ha implicado un amplio intercambio con nuestros diputados a la Asamblea Nacional. Los diputados programan nuestra Asamblea como representación del pueblo y tenemos invitados también en esos intercambios a delegados de las circuncricciones en el nivel municipal. Esclareciéndole también cuál es el trabajo de los tribunales, cuáles son nuestros aciertos, nuestros desaciertos, pero sobre todo lo que nos falta por hacer para lograr que nuestra gestión como servidores públicos y la calidad del servicio judicial que nosotros prestamos se fortalezca cada día más. Y llegamos también previo a un proceso asambleario de elección de candidatos y precandidatos a ese congreso que hoy se está desarrollando de la Unión Nacional de Juristas de Cuba. Por tanto, creo que llegamos muy incentivados, muy motivados y como ya dijimos, con muchos retos y mucho compromiso, sobre todo con el pueblo, con nuestra preparación y con la capacitación que debemos de realizar para lograr la calidad, como ya dije, en la impartición de la justicia. Jenny, cuando hablamos de los tribunales, solo visualizamos a los profesionales de esta entidad dictando sentencia en una sala. Sin embargo, el desempeño dentro de la sociedad va mucho más allá. ¿Cuánto se hace desde los tribunales en cuanto a la impartición de justicia apegada a los principios socialistas, en particular en los casos relacionados con la familia? Nosotros dentro de la institución nos distinguen, Yonel, valores institucionales como el primero debe ser y siempre será el sentido de lo justo. Dentro de los valores también nos acompañan siempre la responsabilidad, el humanismo, el patriotismo, la probidad, la honestidad. Y yo creo que en estos asuntos de familia, nosotros dentro del humanismo, a los jueces nos debe caracterizar la sensibilidad. Al dirimir cada uno de los conflictos que son sometidos a nuestra jurisdicción. Y todos son principios que concatenan con los principios que nuestra Constitución y nuestro sistema socialista defiende y defenderá siempre. Por tanto, los jueces que hoy dirimen los asuntos de familia debemos lograr la especialización fundamentalmente. No es algo que los jueces en el sistema de tribunales hagamos solo. Nos acompañamos de todo un equipo técnico asesor que está direccionado también por la Federación de Mujeres Cubanas, por el Ministerio de Educación, por el Ministerio de Salud y por otros organismos que junto a los jueces ayudan a entender, a comprender y a solucionar adecuadamente cada uno de los asuntos, de los conflictos que los justiciables, la población, somete a nuestra consideración. Y creo que lo más importante es conocer cada asunto, el papel oficioso de un juez de familia que no debe solo conformarse con las pruebas que le presenten las partes que someten los conflictos a su jurisdicción, sino también que sea capaz de indagar y de proponer pruebas de oficio para poder entender y llegar a la verdad de lo que está ocurriendo en el ámbito familiar, más en el contexto en el que estamos viviendo. Porque el juez de Cuba es un juez que está viviendo en sociedad junto con el resto de la población, no es ese juez de otros países que quizás vive en un ámbito que desconozca los principales conflictos que se están suscitando. En Cuba el juez está muy atemperado al contexto y por eso también nos resulta un poco más fácil dirimir los asuntos de familia, pero sobre todo yo reitero que nos debe caracterizar en estos asuntos la sensibilidad y el humanismo para poder resolverlos adecuadamente. Jenny, hablabas de que no trabajan solo, de que hay un equipo asesor. Mencionabas a la Federación de Mujeres Cubanas, también otros entes importantes de la sociedad civil cubana forman parte de ese equipo asesor. ¿Qué papel juegan? ¿Cómo ellos pueden incidir o no en estos hechos? Juegan un papel preponderante. Cuando el juez no alcanza, son llamados estos equipos. Por cada uno de nuestros tribunales municipales tiene constituido el tribunal un equipo, se llama así equipo técnico asesor o equipo multidisciplinario. Es un equipo multifactorial. ¿Por qué? Porque está integrado por psicólogos, sociólogos, educadores y doctores en otros ámbitos. Y ellos vienen al proceso y si el proceso es un asunto en el que está inmerso y de él depende la vida de un menor, ellos escuchan al menor, escuchan a mamás, por solo poner un ejemplo, escuchan a papá. Y le dan o aportan al proceso conocimientos que el juez no alcanza a tener. Y por tanto, de esos análisis que ellos hacen y dictaminan cuál es su posición al respecto, lo tiene muy en cuenta el juez. De esos análisis se toman decisiones muy importantes y los tiene muy en cuenta el juez al momento de solucionar el conflicto. Por eso digo que no lo hacemos solos. Estamos con ese equipo técnico asesor siempre ayudándonos a poder tomar la decisión más justa posible, la más adecuada. En un conflicto que se somete a jurisdicción de los tribunales, la población nos está escuchando, siempre hay partes. Y se somete al tribunal en su mayoría porque hay conflicto. Y quizás en uno de esos asuntos que se somete a nuestro conocimiento una de las partes no quede conforme. Pero nosotros también tenemos que decir que cuando ese equipo técnico asesor participa, muchas veces se llega a acuerdo entre mamá, entre papá, o entre abuelos y padres y madres. Y se soluciona con un auto que emite el tribunal, es una resolución en la que apruebe ese acuerdo en el que han llegado las partes en el acto de la comparecencia de la audiencia con este nuevo código de proceso. Y qué satisfacción para el juez y también para las personas que van al tribunal salir de allí cuando se ha adoptado un acuerdo con el que todos están conformes. Eso es la satisfacción mayor en estos asuntos. En algún momento la celeridad de los procesos llegó a ser, digamos, una de las preocupaciones para el tribunal. ¿Hoy en qué momento estamos? Nosotros realmente con la COVID tuvimos un grupo importante de procesos paralizados. En nuestra provincia de Granma, entre todas las materias, fueron más de 480 asuntos que permanecieron por más de seis meses paralizados. Y nosotros lo hemos explicado así en muchos de los ámbitos con total transparencia. Pero, sin embargo, los asuntos más sensibles se siguieron tramitando. Y no solo asuntos penales, porque recordarán la connotación de aquellos hechos asociados a violación de normas sanitarias, porque la pandemia dispuso, a partir de la pandemia, se dispusieron determinadas normas que había que cumplir para garantizar sobre todo la salud de la población cubana. Y había conductas que transgredían esas normas que estaban establecidas. Y, bueno, los jueces tuvimos que solucionar esos conflictos penales. Pero no solo fueron esos conflictos los que se resolvieron. También procesos civiles y asuntos de familia relacionados con los alimentos, que es la atención que deben tener padres y madres para la crianza y educación de los niños. Asuntos laborales que en algún momento hubo que conocer. Y eso siguieron tramitándose. Pero, realmente, tenemos que decir también que un grupo importante de procesos quedaron paralizados porque las propias medidas y restricciones en el orden sanitario impedían que la población llegara a nuestras sedes judiciales. Y aunque se adoptaban algunas medidas, les era imposible. Recuerden que había un momento en que el transporte completamente estaba paralizado en la provincia. Después de septiembre del año pasado, que nosotros entramos en otra etapa, todo ese grupo de procesos se pusieron todos en curso. Y, realmente, yo tengo que destacar hoy que el trabajo de nuestros jueces y personal auxiliar del sistema de tribunales fue incomiable. Porque terminamos un año con puntuales asuntos paralizados. Y, junto a nosotros, por supuesto, los abogados que estaban en los juicios, hubo días de muchos, muchos juicios con varias salas constituidas para poder ir sacando los procesos. Y, junto a nosotros, también los fiscales, que muchas veces se tuvieron que desdoblar para participar hasta altas horas de la noche en esos procesos y lograr que la provincia terminara con adecuados estándares de calidad en la Administración de Justicia y menos de 19 procesos paralizados o atrasados en larga data. Nosotros le denominamos así en el territorio. Jenny, muchísimas gracias por toda esta explicación. Volveremos contigo en los próximos minutos. Les propongo que hagamos...